Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que así la raya va arriba, en este esquema, se lee desde acá 6 entre 4. Y para dividir empezamos viendo esta cifra que no es menor que la de afuera, por eso podemos comenzar con este 6. Así que a ver, 4 por cuánto me acerco a 6 sin pasarme? 4 por 2 se pasa entonces por 1. 4 por 1, 4 y pones abajo para restar. 6 menos 4, 2. Como ya se restó y no hay número que baje, ahí podría terminar. 2 sería el residuo y 1 el cociente. Pero como vamos a continuar hasta los decimales, seguimos. Acá, como no hay número que baje, se completa con 0, ¿de acuerdo? 0. Y como has completado con 0 de la nada, acaba a punto. Ahora, 4 por cuánto para 20? Por 5, ¿verdad? 4 por 5, 20. 20 menos 20 es 0. Como ya quedó 0, ahí termina. O sea, la división 6 entre 4 es 1.5. Y ahí termina.